¡Anda! ¡Qué miserosa! ¡Ponta para la cruzada! ¡Adiós! ¡De nuevo! ¡Ponta linda! Estrápate contigo esta noche Y no me dirás que no Que yo sé que te busco Anda suelto con las calles de la banda La mitad cuando duerme Porque yo fui quieta Hasta las seis de la mañana Estrápate contigo esta noche So what? Y no me dirás que no Que yo sé que te busco Anda suelto con las calles de la banda Que yo sé que te busco Anda suelto con las calles de la banda ¡Como no! ¡De nuevo! ¡Ponta linda! ¡Que yo sé que te busco ¡Ponta linda! ¡Ay, ponte peligrosa! ¡Eh! ¡Que hoy se bebe! ¡Que hoy se goza! ¡Ponta linda! ¡Ponta linda! ¡Ay, ponte peligrosa! ¡Ay, ponte peligrosa! ¡Que hoy se bebe! ¡Que hoy se goza! ¡Y no te pongas celosa! ¡Yo! ¡Que se bebe! ¡Que hoy se goza! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Que se bebe! ¡Que se goza! ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Que se bebe! ¡Dejámoslo más tarde! ¡Que se goza! ¡Dejámoslo más tarde! ¡Que se bebe! ¡Que importe!